La información sobre la decisión del Grupo Clarín se dio a conocer ayer a la noche y el encargado de hacer conocer esta información se llama Martínez Chevers. ¿Quién es Martínez Chevers? Mariana, buenas noches. Hola, buenas noches. El cargo que tiene es el gerente de comunicaciones del Grupo Clarín, de todo el grupo, no solamente del diario, sino de todo el grupo. Por eso es importante saber quién es para ver si esa frase la lanzó a título, vamos a decir así, más personal, o si es la voz del Grupo Clarín hablando a través de esa comunicación. Él lo que dijo fue que Clarín no va a presentar un plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Esto lo dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros, se supo a través de Reuters, luego algunos otros medios lo empezaron a dar a conocer, y aquí en Visión 7 Central, lo dimos ayer al finalizar la edición justamente. Lo que pasó de llamativo es que los interesados en esta información, o sea, el propio Grupo Clarín, no habló a través ni del diario, ni de su página, ni de sus socios, como pueden ser otros diarios, o el propio diario La Nación, sino que esta información se dio a conocer hoy a través de casi todos los medios de la Argentina, pero no, como digo, de estos interesados. La frase textual de Martín Echevers fue, no tenemos que presentar un plan de adecuación, porque el artículo 161 está suspendido, y la justicia no se ha pronunciado de fondo sobre la inconstitucionalidad. Esta frase lo que marca justamente es que toda la artillería del grupo va a estar puesta, como lo podemos ver todos estos días, en el juzgado, básicamente en el juzgado civil y comercial número 1, que es este famoso juzgado que no tiene juez, y por el que hay tanta discusión en el Consejo de la Magistratura, por eso semejante operación en el nombramiento que hubo, ustedes recordarán casi a dedo por parte de la Cámara, por eso el juez Recondo se convirtió en el protagonista de toda esta situación, y por eso tantas negativas de parte de algunos jueces que trabajan obviamente con el Grupo Clarín, para que no se nombren los jueces como es el nombramiento natural. Entonces, cuando Echevers habla, ¿quién es el que está hablando? Él, como decía, el cargo que tiene es de gerente de comunicaciones del grupo. Él tuvo un rol muy importante en el 2009, cuando se estaba empezando a discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, fue el cerebro de muchas de las operaciones que hizo justamente el Grupo Clarín, siguió en detalle, y esto nos consta, lo que íbamos diciendo acá, momento a momento, palabra a palabra, justamente para ver cómo iba él a armar el juego de la información. Él es miembro de la Junta de Directores del Prensa de la CIP, es decir, es el brazo de Clarín en la Sociedad Interamericana de Prensa. Está en el grupo desde 1993, él ingresa ahí como becario en política, justamente en el año en que Clarín se reestructura, no solamente como diario, sino como grupo económico de comunicación. Fue después adscrito en la Dirección de Relaciones Institucionales y a partir del 2000 fue gerente de comunicaciones externas del grupo. También ahí tuvo un rol muy importante porque fue como también un brazo del grupo Clarín en organismos que tienen que ver con el exterior. Habrán escuchado en estos días hablar de AIR, la Asociación Internacional de Radiodifusores, también ahí Martina Chevers tuvo un rol muy importante. Es el representante de Clarín en ADEPA, la entidad de los editores de diarios privados, y también en el Consejo Académico de la Universidad de San Andrés, donde el grupo Clarín tiene su maestría de periodismo. Por eso la frase de él no tiene ninguna inocencia, porque justamente lo que está diciendo es, primero instala la información y por otro lado dice dónde van a funcionar, dónde va a aparecer la operación política más fuerte. Ahí es donde se cruza esta información con todo lo que se supo en estos días de la renuncia de dos de los jueces a la Cámara, Farrell y Kiernan. Kiernan era justamente uno de los jueces que estaba sindicado como con una relación muy estrecha con el grupo Clarín. Él y otros tantos habían viajado a un encuentro en Miami y aparece ahí otra información que se cruza, es que esta reunión en Miami la había organizado una ONG llamada CERTAL. La coordinadora de este encuentro era la hija del juez Recondo, que como decía, tiene un enorme protagonismo en estos días porque fue uno de los que impidió el nombramiento de jueces en el Consejo de la Magistratura. Por eso todo esto empieza a cerrar y cuando Echevers habló ayer, lo que hizo fue decir, explicitar una decisión política del grupo Clarín y es, no vamos a ir por el lado de la adecuación, sino que todos nuestros objetivos van a estar puestos en el juzgado número uno, que es justamente lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso y también en la Justicia. Por eso es muy importante que cuando habló él, habló el grupo Clarín.